Pana, cocinados a 52 grados, porque tengo la fotomemoria del trenado a 52, y uno se hacía así, con un costado, usted era negra, la gracia, y daba de comer así a 60, a 50, de comer así a 30, como a 40, así se le fue. No, así era como a 30, cuando se me llenó a 30, 30, 30, a mí ya no daba basto, porque las misaplases eran absurdas, era cocinar una sopa a las 8 de la mañana, para cocinar la lista, las cosas, entonces de ahí compramos un range, como a los 3 meses, como a los 8, no, como a los 5 meses. Pedimos un crédito basado en los resultados, pero en el banco no lo digo, y llamamos a la empresa de cocinas, y llamamos a 3, y los pusimos a cotizar. Y a los 3 les dijimos que nosotros nos estaban dando crédito. Se lo ven muy cerqui. Nos dieron crédito, y pudimos la bajar a 6, y así hicimos la primera presidencia. Te hice lo mismo aquí, ahí de otra. Es que es cool, pero en verdad es que, o sea, es impresionante que en 8 años realmente de eso, a 3, igual es un dolor de cabeza de madre, pero es súper cool.